Quiero que conozcas cuál fue la diferencia que hizo la diferencia en mi vida. Esa diferencia la llamo hallar un mentor. Hay cosas que siempre han estado allí y nosotros las pasamos por alto simplemente porque no sabemos que están. Por esta razón otros pueden ver cosas que tú no y viceversa. La cuestión es que tu cerebro biológicamente está programado para ser ciego ante las cosas que desconoce. Esto explica por qué hay personas altamente exitosas en negocios en los que otras fracasan rotundamente. Las que fracasan aparentemente saben y hacen lo mismo que las que triunfan. Pero no es así porque sus cerebros pasan por altos detalles que al final son los que hacen la diferencia entre triunfar y fracasar. Es aquí donde un mentor es determinante para el éxito de tu negocio. El mentor tiene la capacidad de hacerte ver aquello que tu cerebro es incapaz de percibir. Veamos un ejemplo rápido que ilustra lo que acabo de presentar. Estás a punto de ver algo que siempre has pasado por alto por lo menos cientos de veces. La ventaja es que una vez que lo veas, ya más nunca podrás ignorarlo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Por favor, dale una mirada al logo de FedEx. Obsérvalo bien. El logo de FedEx tiene algo escondido. Algo que seguramente tú desconoces y por lo tanto nunca has visto. ¿Lo descubriste? Bien, aquí vamos. El logo de FedEx posee una flecha. ¿La ves? ¿No? Echa un vistazo de nuevo. ¿Aún no la ves? No está en las grandes letras mayúsculas F y E. Tampoco en la larga línea de la letra D. Sigue buscando. ¿La hallaste? Bueno, deja que te ayude. Está ahí. En el espacio en blanco entre la E y la X. Exacto. Ahí está. A partir de ahora, cada vez que veas el logo de FedEx, verás también la flecha. Pues tu cerebro ya sabe que está allí y por lo tanto es incapaz de ignorarla. De hecho, cada vez que veas un vehículo de FedEx, sentirás el deseo de decirle a alguien a tu lado, oye, ¿sabes algo del logo de FedEx? Ya lo verás. En este caso yo hice las veces de mentor para que tú pudieras ver algo que aunque siempre ha estado allí, tu cerebro ignoraba. ¿Comprendes por qué tener un mentor es vital? Personalmente descubrí que nadie consigue grandes resultados en su vida por sí solo. Que las personas que alcanzan los más altos logros, sin importar el ámbito en el que triunfan, siempre tienen lo mismo en común. Tienen uno o varios mentores. ¿Qué tal tú? ¿Tienes ya tu guía experto que te guíe en tu negocio por internet? Me hace sentir bien compartir estas estrategias contigo. Espero que las apliques, pues de la misma forma que funcionó para mí, funcionarán para ti.